El Museo d'Orsay en Francia explora la frontera entre la locura y el genio de Van Gogh en una exposición que reúne cerca de 55 cuadros del impresionista holandés, tomando como hilo conductor el análisis de su obra realizado por el pintor y escritor galo Anthony Artaud. Artaud, un artista polifacético que pasó nueve años ingresado en un hospital psiquiátrico, acusó a la sociedad de ser responsable del trágico destino de Vincent Van Gogh. El texto de Artaud es interesante, ya que va en contra de todas las ideas recibidas sobre Van Gogh y sobre todo en contra de la teoría de que Van Gogh estaba loco. Las obras en exhibición incluyen una proyección de campo de trigo con cuervos, así como Noche estrellada, Mala sangre, Angustia y Carne hostil. Nunca antes se habían reunido tantos cuadros de Van Gogh durante una exposición. Es la primera exposición sobre este tema y hemos reunido un número extraordinario de Van Gogh, ya que contamos con 55 de sus obras, 45 de ellas son pinturas. Así que es una exposición histórica de calidad y cantidad. Tenemos obras completas. La muestra es única gracias a que cuenta con la perspectiva de Anthony d'Artaud. Artaud escribió, no, Van Gogh no está loco. Explicó que fue empujado por la desesperación de la sociedad que rechazaba sus obras. Esta es una teoría sorprendente porque acusa a la sociedad de empujar a Van Gogh hacia el suicidio. El tormento de Van Gogh es visible durante toda la exposición que cuenta con el trabajo de todas las épocas. Creo que las emociones que llevamos con nosotros son las emociones humanas, no es la ansiedad. Los artistas nos muestran cómo conocerlos a través del arte. En esta muestra Van Gogh-Artaud, el suicida de la sociedad, destacan obras emblemáticas como La habitación o autorretrato delante del caballete. TBCN Patricia Bello.